Este hombre no te chico, este hombre es diferente, este hombre no quiere, no te chico, adelante mi amigo, para la música. O, amor, 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 amor. F1, 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 f1. P5, f1, f1. Sip, sin palabras. Un pin sin palabras. Amigo, mis, amigo, no te, tico. Mijo, mis. No te, tico. Amigo, 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 tico. No, no, no. No, 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 no. No te quiero. ¡Sigura, bate! ¡Hanelante! No miro... No te quiero. No tiene, no tiene. No tiene, no tiene, no te quiero. Te quiero. ¡Estamos bajando todo! ¡Cien! ¿Cómo es que es? ¡Cien! ¡Nada! ¡Nada de ti! ¡Cien de cola! ¡Zotija de gol! ¡Amigo! ¡Vamos para el lugar de la iglesia!